Mamá la negrita Se les salen los pies la cunita Y la negra merced Ya no saben qué hacer Tu drume negrita Que yo va a comprar Nueva cunita Que va a tener capitil Que va a tener cascavel Si tu drume yo te traigo un mamey Bien colorado Si no drume yo te traigo un babalao Que va Que va Pa'u 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 De crecer Música Si tu drume yo te traigo un mamey Bien colorado Si no drume yo te traigo un babalao Que va Tu drume negrita Que yo va a comprar Mi nueva cunita Que va a tener Capité Que va a tener Cascabel Que va a tener Capité Que va a tener Cascabel Tu drume negrita